Es realmente un orgullo, un placer compartir con el doctor Marcelo Sosa, presidente del directorio de ACE, esta instancia en la cual un vehículo tan necesario para nuestro hospital como una ambulancia va a ser donada o entregada al hospital por parte de ACE Central. ¿Por qué digo esto? Porque recién lo veíamos a Belloso, uno de nuestros choferes, que tiene más de 3 millones de kilómetros en la carretera. Fíjense ustedes la cifra para lo que significa un hospital que tiene una flota vehicular muy viejita, que la tratamos de preservar, donde las ambulancias algunas tenían 600.000 kilómetros y en estos últimos años hemos logrado tener a vehículos nuevos como en el área rural del departamento y de otros departamentos que vienen a llenar una necesidad imperiosa de lo que son los servicios de traslado a nivel de ACE. Simplemente decirles que nosotros no tenemos ningún servicio de tercerizado, por lo tanto esta ambulancia es como el agua para las personas porque nos permite trasladar a aquellos pacientes que cada vez son menos a la capital del país y nos permiten de alguna manera hacerlo en condiciones adecuadas y en vehículos como lo que se está entregando hoy y que son tan necesarias. Así que simplemente agradecerle al directorio de ACE y decirle a la población de Tacuarembó que va a quedar para que sea usado con nuestros pacientes cuando necesitan ser trasladados a la capital de Montevideo o a otros departamentos. Muchas gracias y en forma muy humilde le agradecemos en nombre de todo nuestro equipo de médicos, de funcionarios y del hospital de Tacuarembó. Muchas gracias. Cada vez que venimos nos sorprendemos y siempre nos sorprendemos gratamente de cómo se gestiona el hospital. Como a Silo lo conozco hace muchos años, cuando yo fui vocal de directorio tuve la oportunidad de conocerlo y siempre supimos la gestión que el hospital lleva adelante encabezado por Silo Ferreira y su equipo. Y a pesar de eso volvemos y siempre nos sorprendemos gratamente porque hemos venido muchas veces y destacar, yo quiero destacar especialmente el trabajo que se realiza en Tacuarembó, la capacidad de gestión que se realiza en Tacuarembó y que nosotros desde el directorio de ACE tenemos la obligación de apoyar. Y cuando Silo nos dijo estoy con problemas con los kilometrajes de las ambulancias, estoy necesitando, inmediatamente nos pusimos a trabajar porque cuando Silo llama es porque precisa y precisa en serio. Silo, entonces lo tenemos bien claro y por eso a los pocos días, no sé cuánto hace que te comunicaste con nosotros Silo, inmediatamente nos pusimos a trabajar para que pudieran tener esta ambulancia a cero kilómetro. Entre otras cosas porque la gestión que se realiza en el hospital permite que no se tenga que comprar servicios. Entonces, es de los pocos, la verdad que son de las pocas unidades ejecutoras y no la única que trabaja de esa manera. Así que nosotros que hoy estamos entregando en esta gestión la ambulancia número 205 en todo el país, desde que iniciamos en el 2020 en el directorio, en su momento encabezado por Leonardo Cipriani, hoy me toca a mí desde hace ya un buen tiempito, llevamos un total de 205 ambulancias entregadas, vamos a seguir. En Tacuarembó entregamos hace poco en tambores, entregamos una, no era cero kilómetro, pero sí en muy buenas condiciones en la hilera, entregamos ahora, vamos, de acá nos vamos a Cortina, esta en el hospital y podría seguir más para atrás, pero es una política que este directorio ha tratado de profundizar, que es precisamente la capacidad que nuestras unidades ejecutoras tienen para contar con sus propios móviles y poder solucionar la situación de los traslados, que muchas veces es muy compleja.